Buenos días. Hoy vamos a iniciar con una serie de videos en los cuales vamos a hablar de las collas de los incas y de los incas mismos. En esta ocasión vamos a hablar de la primera colla, Mamahuaco. Mamahuaco debió haber nacido aproximadamente en el año 1050 en la ciudad de Taipicala en el imperio Pukina o ciudad de Taipicala, Tiahuanaco. Su padre fue a Putamuatau y la esposa de este último Pachamash. La ciudad de Taipicala estaba en lo que hoy es la Paz Bolivia, por lo que desde pequeña ya había tenido mucho contacto con la cultura de Tiahuanaco. De hecho, su padre, Akutamu, era un hombre que llegó con un grupo de personas a la ciudad de Taipicala y al estar en una crisis dinástica, pues lo nombraron monarca. Así que nació como princesa. Cuando ella tenía aproximadamente veinticinco años, su madre murió. Y por ello, al no tener hermanos varones, pues su padre Akutamu la acogió como esposa para tener descendencia masculina y alguien a quien le daré. Entonces, Mamahuaco, escogida como esposa por su propio padre Akutamu, a la hora de ser la esposa de su progenitor, le da hijos a este. Estos hijos, pues, vendrían a ser los hermanos Saiyan y las esposas de estos. De aquí, la leyenda ya se vuelve un poco conocida. Resulta que la tribu de los Aymaras hacen un gran ataque a Taipicala, destruyéndola casi por completo, por eso es que casi no hay nuestros arqueológicos de Taipicala, porque los Aymaras la destruyeron casi todas. Y lo que no destruyeron los Aymaras, pues, lo destruyó la inundación, porque los Aymaras se fueron a maíz que hubo una tormenta. En realidad, era un diluvio que duró cuarenta días y cuarenta noches. Mamahuaco y sus hijos y once personas se homofundieron en una cueva llamada Tamputoko. Y pasados estos cuarenta días, salieron de la cueva. Mamahuaco, lógicamente su progenitor Aputamu, había fallecido en el vidrio al no poder salvarse. Así que mamahuaco ahora era viuda. Por ello, su menor hijo, Ayaruchu, que no pudo conseguir esposa, pues, se casa con él. Como pueden saber por la leyenda de los hermanos Ayaruchu, también termina pereciendo. Por lo que mamahuaco, al término de su recomido y a la llegada al Cusco, pues, se casa con su otro hijo, Manco Capac. Mamahuaco y Manco Capac, entonces, encargan una relación más libre, por así decirlo. Ya que mamahuaco era conocida por ser señora de los demonios, ya que ella era bruja, por así decirlo. La bruja del imperio inca, ya que ella hacía pactos con el demonio. Esta mujer era muy bella de piel, por eso muchos decían que el demonio le dio tanta belleza a cambio de su alma. Ya que ella, incluso, era muy sanguinaria, muy, muy sanguinaria. Cuando llegaron al Cusco los incas y las tribus locales intentaron atacarlos por el mamahuaco, pero un simple ahorcamiento mató al líder de esta, por lo que los sobrevivientes pudieron despavoridos ante el poder del mamahuaco. Como pueden ver aquí, en esta diapositiva, aquí les voy a enseñar un poco del trabajo que tengo. Esto es, no es mi trabajo, esto es un poco de la descripción de mamahuaco que vamos a leer. Esto es lo que escribe un mamán por madriala. También podemos leer aquí que de esta señora comenzaron a salir belles incas y que a ella no le conocían padre, cosa que es mentira. Y aquí, como sabemos, el nombre de Acutamos es una vasija encontrada en Cuchapata, Ayacucho. Entonces, es un descubrimiento relativamente reciente. Pueden ver aquí que a su hijo Manco Capac se le conocía padre y que, según ella, era hija del sol y de la luna. Y acá también mencioné lo que les mencioné, que se casó con Manco Capac. Y dice que para casarse le pidió permiso al padre Soli, por lo que es muy probable que haya una afición con él. También acá dice una descripción física de cómo era mamahuaco, que tenía su vestido asado, tenía su prendedor muy grande, de plata, y que murió en el Cusco de edad de 200 años. Como podemos ver aquí, podemos ver que las descripciones calcan exactamente como dice Guamán Poma. En este dibujo encontrado en Cuchapata, Mayacucho, qué curiosidad. Vestido asado y prendedor de plata. Este es el dibujo que hizo Guamán Poma de Ayala. No se parecen, ¿no? Miren, la similitud de los prendedores y vestidos. Este dibujo no se parece tanto a cómo era la escuridora en Guamán Poma. También podemos concluir por esto que mamahuaco tenía mucho de lo que es la habilidad de los guiameros. Dice que con su marido Manco Capac tuvo por infantes hijos a Inca, Yupanqui, Pachacuti, Inca y Chiburma, que sea importante en nuestro próximo video. Tuvo también con su marido Hijos Bastardos, Auquiconas y Princesas Minostaconas, las Princesas Bastardas. Dice que, como pueden ver aquí, que tenía un pacto con el diablo que dejó la ley del demonio afianzado a todos sus hijos y descendientes. Por ello es que, a pesar que, como ya muchos conocen, la dinastía Habsburgo en Europa, la Europa moderna se extinguió rápidamente. Pues en el caso de la dinastía de los Alancuzco, descendientes de Mamahuaco, no. A pesar de que se casaban con hermanas, tías, tías, abuelas, parientes y todo el tipo de incesto que se puedan imaginar. Como pueden ver aquí, directamente Mamahuaco se está casando con su hijo. Así que, como pueden ver, el primer mamahuaco fue con su padre y el segundo y tercero con sus hijos. Como pueden ver aquí, esto solo puede ser obra del diablo para que los niños salgan perfectos y sin ningún tipo de deformación. Bueno, puede ver, se puede leer acá también, de que le obedecieron, cualquier persona le obedecía, que sabía mucho y que era muy compartida con los pobres y las ciudades. Entonces, se puede leer por ello que Mamahuaco es la mujer de una edad. Una de las mujeres que ayudó a la fundación del cura casco inca, esposa de Mancocapac. Compartió el título de Coya con su hija Mamahuaco, que a la vez era su hermana, junto con todos sus hijos, ya que todos serán hijos de su padre igualmente. Y podemos dar por conclusión que Mamahuaco fue una gran hija, primera esposa, madre del Cusco. Ella le ciñó la mascaipacha a su nieto Inca Mocal. Nos dicen que fue su hijo, pero yo opino personalmente que fue. Por lo que es Inche Mocal, perdón. Y podemos dar por concluido que Mamahuaco muere aproximadamente en el año 1250, 10 años antes de la muerte de su nieto, viviendo 200 años. Miren, pues, le sobrevivió a su hijo Mancocapac. Y es así como podemos dar por concluido el video. Va a ser muy importante para la siguiente parte es Simbu Urma, que va a ser la siguiente que analizaremos. Pero el próximo video va a ser de Mamahuaco, que es la más conocida. Hoy hablamos de Mamahuaco, la madre de Cusco, madre de Mancocapac y de mamá obvio. Y madre de los que ama de Dios. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto y vamos a ver si sacamos más partes. Yo primero quiero determinar lo que son las collas. Si es que tenemos algo de apoyo, pues vamos a ver para ir por los incas. Y va a ser algo más fácil y más sencillo, porque todos ya tienen un contexto básico de quiénes fueron los incas. Así que si no son de Perú, pues tengan por sabido que Mamahuaco fue la pionera en lo que fue el curacasgo inca, el estado pues de sesor del Tahuantinsuyo, o imperio incaico, como lo conocen los extranjeros. Y el imperio incaico, a su vez, como ya deben saber muchos, nace el daque Pachacúteca, al darte cuenta que el curacasgo inca ya había tenido mucho, mucho territorio, se crea el Tahuantinsuyo, a base del territorio que ya tenía el curacasgo, que era más o menos medio perú. Así que así nace el Tahuantinsuyo, y por ello directamente solo una continuación del curacasgo. Un curacasgo que, si bien acordamos y acabo de mencionar, fue fundado por Mamahuaco. Para no espallarnos mucho ya y finalizar el video, podemos decir que Mamahuaco fue uno de los personajes más longevos en la genealogía inca, y que fue una vaina muy importante. Incluso dicen que ella llegó a ser inca. Pero eso, eso es otra historia. Así que los dejo y espero que nos podamos venir en otra ocasión. Y es que todo sale bien, el día de mañana vamos a estar subiendo el video de Mamahuaco. Así que, bueno, me despido que tengan bonita tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!